mal voy a confirmar si se está visualizando bien la presentación también por favor si alguien en youtube también parece que por ahora ya todo bien tenía que resolver algunos problemas técnicos ahora estoy esperando que se cargue bien la presentación en cuanto a la visualización porque entiendo que con las con el sonido ya he podido arreglar pero creo que con visualizar la presentación no está del todo bien natalia dice que está viendo todo alba también me comenta que sí vale perfecto pues ya podemos dar el inicio esta presentación el día de hoy de 12 de mayo de 2020 os felicito a todos los que han llegado a esta presentación para acompañarme en online vivo y también saludo a todas las personas que van a ver esta presentación en la grabación siempre estamos intentando dar unas presentaciones informativas para que todos y cada uno socio o bien una persona que está recién conoce la tecnología nuestra sepa una información de mucho valor que estamos ofreciendo y pueda pues tal vez ayudarle en tomar una decisión importante me presento antes de nada soy anador social del fondo de inversión skype community desde el año 2020 voy a cumplir dos años como socia de este fondo muy pronto y os quiero comentar que estos dos años han sido unos años muy muy felices y creo que voy a y espero que voy a celebrar muchos más años aquí en nuestro fondo en este proyecto soy subcoordinadora regional de desarrollo para los regiones hispanohablantes saludo a todo a toda la gente que ya me conoce los que no conocen también un saludo nos vamos conociendo por favor por el chat en donde me están viendo en mirápolis son youtube comentan en los comentarios en de dónde están conectados de qué país están y cómo son vuestros nombres por supuesto que no falte y vamos conociendo a toda la gente bella que se interesa por el proyecto que estamos promocionando soy líder de equipo en dos años he podido crear un equipo muy potente que exactamente en mi equipo entran las los líderes de argentina de ecuador de colombia de méxico y uruguay muy contenta por todos los que han podido tomar esta decisión y colaborar con nosotros felicito estos socios y también soy la presentadora de webinar y eventos en el que ver community en español yo no soy nativa español español hablante soy mi idioma nativo es ruso pero es lo que me permite por una parte conocer toda la información del proyecto en el en ruso y luego transmitirles en español por eso estoy trabajando también soy la entrenadora es el certificada de discover community que es un proyecto que estamos de estar desarrollando ahora un proyecto nuevo de educación para todos los socios espero pronto vamos a dar la inauguración a este proyecto y comentó que durante estos dos años también he logrado pues participar en una de las delegaciones que fue una delegación de el salvador les organizamos a toda esta gente importante una visita al parque tecnológico en emiratos árabes unidos para conocer la tecnología para que en su país ellos pues ya transmitan con seguridad toda la información que van a conocer en este bello parque tecnológico de que vamos a hablar hoy hoy hablaremos de la tecnología que es la tecnología de hilos quien la ha creado y unos puntos claves sobre esta tecnología os aviso que en una presión es imposible que os demos toda la información pero sí que repasamos los puntos importantes de más información pueden encontrar en los recursos de nuestras páginas web en la página nuestra discover community en las páginas de con empresas desarrolladoras de niski stream technology y uska transport tenemos diferentes redes sociales también en la página del mismo desarrollo de la tecnología más adelante os compartiré los enlaces sin falta hablaremos entonces de la tecnología y gracias a quién y cómo se desarrolla el proyecto presentó a nuestro fondo de inversión somos fondo de inversión que se llama skyward community o s wc si somos el socio oficial de inversiones en el producto de transporte de hilos a través de crowdfunding con método de inversión muy importante al día de hoy y la verdad que no es un sistema de inversión muy nuevo sino que ahora se popularizó y a través de este sistema entonces cualquier persona puede ser socio de startup de tecnología de transporte innovador del siglo 21 la información la pueden comprobar en la página web de uniski stream technologies sobre donde se menciona se menciona que skyward community es socio oficial para los que les gustan comprobar todos los datos aquí aquí tienen este dato invitamos a visitar la página de uniski.com es la página web de uniski technology donde por supuesto pueden comprobar el dato que les he comentado y aparte conocer los más datos sobre la tecnología ahí está en esta web en las empresas que estamos de las que estamos hablando en las presentaciones que básicamente hablamos de tres empresas y uniski sin tecnología y sky y skyward community para confundir todos somos socios y trabajamos para un destino pero somos empresas que cada una empresa desarrolla su tipo sus direcciones me permiten ahora un momento y de y 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 he tenido aquí un dato un problema seguimos entonces el proyecto de transporte de cuerdas es un proyecto internacional el que estamos ofreciendo a vosotros a conocerlo y por esto su desarrollo está asociado a diferentes empresas de todo el mundo que empresas están involucradas principalmente en el desarrollo del proyecto porque aparte de las empresas que aquí estoy presentando muchas empresas más están implicadas en desarrollo de la tecnología pero las principales es yuska y transporte una empresa que está localizada en emiratos árabes unidos en parque tecnológico que está en este se encuentra en el territorio de una empresa de innovación charger search technology innovation park y yuska transport se dedica al trabajo operativo para promover y desarrollar el proyecto de transporte de cuerdas en los emiratos árabes unidos y pues tal como está descrito información en esta diapositiva yuska y transporte está dando servicio dentro de pruebas de transporte de cuerdas en sharjá es una ciudad en emiratos árabes unidos cerca de dubai y es que string technologies es una empresa ingeniera de que seña construye y certifica el transporte de cuerdas en bielorrusia en bielorrusia están localizados y oficinas se encuentra en minsk es una oficina de muchos pisos una oficina enorme la contra contrataron la compraron el año pasado el edificio y es nuestro centro principal donde se encuentra todo el personal que está trabajando en el proyecto a refiero al personal ingeniero en primer lugar y nosotros el fondo de inversión skyport community plataforma internacional de crowdfunding que atrae inversiones en el proyecto de transporte de cuerdas bajo un acuerdo de préstamo convertible entonces tres empresas que son diferentes y cada una tiene su función qué tipo de problemas de tráfico hay en nuestra población es una pregunta hacia a todos y cada uno que están observando está o viendo esta presentación o participando ahora porque yo siempre invito a todos pensar sobre el entorno que están viviendo para darse cuenta de la realidad porque en la vida la vida que tenemos ahora es como parece de vez en cuando un túnel y vivimos tal vez en una corriente de información estrecho pero hay que abrirse un poquito a veces parar pensar observar qué es lo que está pasando alrededor entonces por esto os estoy invitando a pensar en problemas de tráfico que se encuentran porque nuestro proyecto se dedica a transporte si por eso estamos hablando aquí de los problemas y de las soluciones que podemos tener de todas formas voy a contar unos de los problemas que detectamos y pueden hacer en la hoja donde están marcando las respuestas las dudas las observaciones suyas marcado marcar con uno aquí sí que está este problema se observa vamos a ver uno de los problemas es la falta de infraestructuras en muchos países si sea un país desarrollado o no desarrollado todos carecen de falta de infraestructuras lo que quiere decir por ejemplo en los países desarrollados por muchos carrete por muchas carreteras que están construyendo 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 no llegan a dar el servicio a todo el flujo de transporte que necesitan las ciudades y en los países no desarrollar no tan desarrollados o pobres o en otro nivel económico pues no hay infraestructuras y por otras razones que son las razones en mayor caso son los fondos los países los gobiernos no pueden permitirse a desarrollar estas infraestructuras para servir entonces este es uno de los problemas que estamos observando en diferentes países en todo el mundo otro tipo de problema es la falta de seguridad por supuesto es un tema muy importante todos y cada una persona quiere tener una vida más segura en todos los grados 360 grados y y no en todas las áreas podemos conseguirlo entonces cuando estamos hablando del tema de transporte la falta de seguridad en las vías es muy común por ejemplo como demuestra esta imagen por las zonas climáticas por las condiciones climáticas por donde está localizado localizada la carretera o puente etcétera etcétera no siempre podemos estar seguros de lo que nos pasará mañana o pasado según las estaciones o según el tiempo que hará en comunidad social es otro de los problemas que nos estamos encontrando la contaminación acústica por ejemplo yo que vivo en una ciudad que tenemos mucho flujo de tráfico mucho movimiento y en barcelona en especial yo sé y no sólo barcelona alrededor de barcelona diferentes ciudades siempre salen con las manifestaciones sobre esta molestia con pancartas que ya no queremos aquí nuestra vía de alta velocidad toda tal carretera porque molesta no podemos vivir en un entorno cómodo o otro otra observación son el problema también uno de los problemas enormes atascos atascos y atascos que no podemos evitar evitar esta palabra en pronunciarla por ejemplo en barcelona eso sí ayer yo tuve un viaje muy corto no de corta distancia de tan sólo 20 30 kilómetros de mi casa entre mi casa y otro otra ciudad y igualmente encontré me encontré en el momento de los atascos y por supuesto es también algo que nos incomoda y roba nuestro tiempo al final es un problema que tiene mucho que ver entonces otro problema este problema que se llama sobrecarga de rutas de transporte aquí estamos demostrando el ejemplo de puerto un puerto un puerto puerto marítimo cómo funcionan si las personas que los que viven en las ciudades que no tienen los puertos tal vez desconocen estas imágenes pero aparte de las rutas de transporte las rutas de transporte que están en las ciudades y serviendo pues el transporte terrestre ahí la sobrecarga ya he demostrado en cuanto a los atascos que son permanentes prácticamente y en puertos los esto está pasando también y como el resultado todo esto es la naturaleza está sufriendo y nos encontramos con los daños que les estamos haciendo a la naturaleza quien está quien es culpable de toda esta situación en general quien tiene esta culpa de lo que la naturaleza el medio ambiente lo tiene que sufrir sí y realmente también lo sufrimos nosotros una pregunta así a todos la preguntan por el chat o la pregunta en la hoja donde están escribiendo o vienen en su mente como quieran pero por favor respondan a esta pregunta que es muy importante tal como dice en esta pantalla intervención humana entonces para complacernos para tener para crearnos una vida un poco más cómoda más o menos nosotros mismos hacemos todos estos daños realmente sí entonces los culpables somos nosotros y lo que estamos observando son estas imágenes en la televisión estas imágenes en las ciudades o pueblos diferentes cuando hablamos mucho de la contaminación ambiental debido a los hechos nuestros encontramos con estas imágenes debido a nuestros hechos encontramos con otras imágenes que son estas que queremos salir al espacio que queremos observar que queremos tener conocimientos que queremos utilizar los coches cada día y con un combustible que es no tiene elementos nocivos todos son los hechos de cada uno de nosotros aunque sea de forma pasiva parece que bueno yo no participo en un proyecto de lanzamiento de cohetes sí pero quién paga finalmente los impuestos nosotros ahí tienen también de alguna manera su aporte en este caso quiero decir pues son muchas cosas que reflexionar sobre lo como lo estamos viviendo quién es el culpable quien provocó todo este terror que estamos viviendo entonces somos nosotros quién puede resolver todos estos problemas por supuesto ninguno más como otra vez la persona humana ninguna más especie que viva en esta tierra no entonces hemos hecho el error lo tenemos que corregir digo corregir porque claro salvar del todo no somos ya capaces pero corregir y mejorar sí que hay posibilidad entonces aquí os estamos presentando la tecnología de transporte de hilos de desarrollada por unis que string technologies unis que string transport y vamos a hablar de esta tecnología la filosofía de unis que este tecnologías que es muy importante yo digo aquí con estas frases son muy especiales se puede entender todo de lo que vamos a hablar y hablamos todos los socios de fondo el transporte debe ser la solución a una amplia gama de problemas y no la fuente así como debe funcionar el mundo en realidad están de acuerdo conmigo yo espero que sí no veo vuestras vuestras reacciones ahora pero tal vez en la grabación o no lo dejo si quieren contactarme por email y responder estas preguntas que os estoy dando todos invitados el transporte de unis que tiene tecnologías ofrece una tecnología de transporte por hilos para transportar pasajeros y cargas a cierta altura de suelo por eso estamos hablando que es un transporte que se mueve sobre el suelo o también entre nosotros hablamos que es un transporte de segundo nivel dado que el primer nivel es un terreno luego el nivel más alto es donde están volando los aviones el cielo y pues entre cielo y terreno se encuentra un vacío donde se aparecerá el transporte de unis que tiene tecnologías el hecho de que los vehículos y unis que tiene tecnologías se mueven a cierta altura del suelo por un sistema de redes de hilos optimiza la aerodinámica aumenta la velocidad proporciona una seguridad sin precedentes y un uso racional de la tierra y sus recursos minimiza el daño ambiental causado por el transporte al mismo tiempo el costo de la construcción y explotación es significativamente más bajo que las soluciones de transporte convencionales es la filosofía de todo lo que estamos hablando y todo esto no son sólo palabras sino todo el trabajo que está realizado con los cálculos con ingenieros con científicos y con las estas son vamos a decir así conclusiones reales de la tecnología que estamos por realizar por comercializar ya y como que no vamos a comentar sobre el desarrollador mismo de la tecnología la persona bella inteligente súper importante con una visión muy lejana anatolí y unis que científico y inventor es autor de más de 200 artículos científicos 20 monografías y 150 inventos en los campos diferentes construcción transporte ingeniería mecánica en la industria electrónica electrónica y química y por supuesto es muy importante que es el fundador de grupo y unis que estén tecnologías y creador del sistema de transporte espacial y geoespacial que es su proyecto más ambicioso más grande y este proyecto el transporte de hilos es una un ramito del proyecto de espacio espacial y es un alondrado de ser el jefe de los proyectos de la ono y miembro de federación cosmonáutica y unión soviética tecnología y unis que string technologies es óptima es eficaz y segura tal como lo manifestó anatolí y unis que por eso vamos a ver que es esta tecnología también según las conclusiones y todo lo que se observó y calculó anatolí y unis que por sus cálculos ingeniericos y científicos tiene estos cálculos bien explicados en sus libros en las páginas suyas cien por cien de la energía no se gasta en el trabajo útil sino en luchar contra el medio ambiente y destruirlo que es totalmente imposible de que sea acorde a todo el ritmo de la vida nuestra si no como que la sinergia que deberíamos tener no la no la vamos a tener porque el hecho que está calculado se contradice en vez de ayudar al medio ambiente la energía se gasta en en luchar contra el medio ambiente y destruirlo y como se manifesta en las emisiones de gases de escape el ruido de un movimiento de material rodante que parece que no pero sí vibración de la tierra y abrasión de neumáticos asfaltos rieles piezas de la piedra quien es esta empresa quien son y qué posibilidades tiene esta empresa una empresa enorme de ingeniería un equipo de 600 trabajadores que tienen de alta cualificación un equipo que grano por grano uno por una persona el natural y unis que estaba creando este equipo desde 2014 hasta el día de hoy y estos son los son las personas que están desarrollando el proyecto junto con el anato anatole unis que y están desarrollando unos proyectos a largo plazo que proporcionan un sistema de transporte integral de alta tecnología que consta en material móvil automatizado y una vía de hilos única así como las instalaciones de infraestructura y sistemas de suministro de energía verde y o cuentan con la oficina especial de diseño la misma empresa y mis que este technologies posee de esta inmo o inmovilidad las oficinas especiales inmuebles perdón a donde están localizadas las propias fabricaciones para llevar al cabo todos los trabajos construcciones y inclusive las pruebas y si hablamos de la maquinaria que con lo que tiene esta empresa para trabajar pues tiene una maquinaria única donde incluso tienen la oportunidad de crear y imprimir con las impresoras de 3d diferentes piezas de detalles para colocar en los módulos de transporte parque de pruebas y certificación este es el corazón de esta tecnología donde pues empezó a latar desde 2014 ahora es un parque bien cuidado y bonito y con su ecosistema desarrollado único pero antes esto era un terreno descuidado era un polígono de tanques de para hacer las pruebas militares imagínense como aquí estaba el suelo todo destruido pero ahora es un terreno verde sano y además con unos proyectos de nato linis que que él está ahí desarrollando ecológicos entonces este terreno ocupa 36 hectáreas en bielorrusia en maria marinagorca tal como mencioné hay las propias edificaciones y fabricación todo está aquí presente otro parque que se ocupa nuestra tecnología nuestra empresa en mirada los árabes unidos 28 hectáreas bien contratadas vamos a decir así y toda la infraestructura que ya también construida dentro de este parque y es un parque por supuesto muy importante donde ya han realizado la primera certificación el año pasado y certificaron el transporte de pasajeros ahora estamos en la espera de las próximas certificaciones y aquí se habla de qué empresa se encarja de todas las certificaciones tú es una empresa internacional que tiene las sedes en diferentes países y en colaboración con unis que string technologies están trabajando ya varios años y esta empresa la que certificó la que certificó la infraestructura de transporte de hilos en emiratos árabes unidos certificó la estación la vía la seguridad todo todos los datos y por supuesto emitieron los certificados pertinentes lo que permite ya comercializar la tecnología y hablamos también voy a decir rápido que los parques se encuentran en diferentes países no por querer sino es una estrategia de desarrollo de tecnología para certificar y demostrar en diferentes países como que funciona en cualquier clima en cualquier país si no es lo mismo funcionar la tecnología en medio ambiente cuando son las temperaturas bajo cero como cuando cuando es más de 50 grados de calor y con arena se notan las diferencias y entonces para estos diferentes y se ofrece el transporte de pasajeros o es una solución única para las para la ciudad de subir suburbios y unas soluciones especiales hoy que se integran fácilmente en cualquier terreno en cualquier población en cualquier infraestructura existe en cualquier metrópolis incluso no sólo se cuenta con o incluir esta tecnología si no que sí que se puede utilizar estructuras existentes esto es el son los diferentes modelos que están que ya están desarrollados están fabricados en tamaño natural no son modelos de juguete como dicen sí sino modelos reales presentes hay en la mayor línea de todos estos se encuentran en bielorrusia en emiratos árabes ahora están presentes sólo tres modelos y aquí cuando estamos hablando de transporte de pasajeros ya os quería mencionar una información muy interesante que recibimos hace poco y muy pero muy importante y la consideramos y queremos mencionar pues yo quiero mencionar muy mucho ruido y hizo hiper loop virgen hiper loop el año pasado si alguien sigue un poquito como se desarrolló tecnologías de transporte yo creo que esto han visto por todos los canales de televisión televisión y también en otros recursos han podido se podía encontrar como hiper loop el año pasado hizo como una prueba de transporte de pasajeros de unos cuantos de unos cuantos metros y decían que les ha ido bien la prueba y todos felices y contentos pero incluso a lanzar este proyecto de certificado de lanzar pero no les ha ido nada tal como ellos se planteaban y resultó que actualmente se desistieron de crear o de seguir desarrollando el transporte de va de servicio para pasajeros en con su sistema de transporte por varias razones por supuesto o ahí se cuentan sobre todo el tema de seguridad que es muy importante si siempre en cualquier proyecto lo primero incluso cuando confeccionan la ropa cuentan con seguridad para una persona que no se asfixie no sé qué datos más muchos datos en realidad consideran pues en el tema de transporte es mucho más importante por supuesto la seguridad de las personas y contaban que hay una gran posibilidad de despreización de la cápsula lo que puede provocar pues unos problemas muy graves pues hasta la muerte sí y por una parte por otra parte los dos del proyecto que son realmente yo no sé ni cómo le sentó a estas personas a estas personas la idea que estas tuberías en un principio como contaban que deberían bajo suelo y se contó que los de tecnología pues ya soportar una empresa en el mundo en plan ningún país y resultó que si muchas personas despedidas que estaban trabajando en este proyecto y no hablamos aquí en la letra pequeña sobre sobre los inversores en este proyecto sí pero como la idea aún están trabajando el transporte para carga carga lo que quiere decir que en este caso la alternativa que está ofreciendo es que ser en tecnologías está por encima de todas porque él la empresa también trabaja el proyecto de transporte de súper alta velocidad y además sobre todo un sistema de transporte seguro y o pasamos a la siguiente tema que es transporte de carga también la empresa de transporte de carga como que no es un sector muy interesante que carece mucho 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 mucha infraestructura también al día de hoy y mejoras el transporte de carga es lo que estamos usando prácticamente cada día pero no lo notamos porque usamos ya los productos productos finales que nos llegan pero todo llega gracias a los sistemas de transporte de carga también hay soluciones para los puertos marítimos para solucionar diferentes propuestas de cómo se puede mejorar las infraestructuras dentro de los puertos a hoy no voy a detenerme en este tema pero os anuncié que esta información pueden encontrar más profunda en la página web ahora hablaremos sobre los elementos tecnológicos básicos de la tecnología uno uno de los elementos de que os quería mostrar hoy es este de por qué muchos preguntan y por qué vuestro sistema de transporte se llama transporte de hilos entonces os respondo hoy esta pregunta el transporte de hilos es por qué el sistema el desarrollo de anatoly junitsky de desde principio pues hoy iba lleva esta tecnología él estaba estudiando como ingeniero o construcción de los puentes y se una fuerza muy potente que puede soportar varias cargas y o pues esta idea le vino para introducir introducir estos hilos previamente muy pretensados dentro de los raíles de acero sí y ahí donde pues se brilló con su innovación cuando pues ahora ya os enseñaré algunos algunas fotos de fuerza puede soportar estos rieles por cuando lo están observando por ejemplo este riel es un ejemplar básico sí y se puede parecer a un raíl de tradicional y clásico clásico pero no lo es porque ya como ven en el corte es un sistema dentro que lleva especial con los hilos y con un relleno de concreto especial no es un concreto por supuesto cualquier que lo ponen con el que rellenan entonces tenemos este nombre y unis que string tecnologías o transporte de hilos pretensados ahora ya tenéis esta respuesta y qué está pasando según los estudiando según los estudios que hizo con los cálculos diferentes aquí por ejemplo hay algunas fórmulas que están estaban utilizando o están utilizando por acá para los cálculos pueden los que les gustan es aprender y calcular los físicos o ingenieros los que nos están observando invitados a comprobar los datos y pues estudiar más a fondo pero comentaremos que la cabeza de esteril y la rueda cilíndrica de acero garantizan un consumo mínimo de energía para el movimiento que es lo que es un dato muy interesante en cuanto a consumo de recursos energéticos y que en todos quieren ahorrar y aquí está el ahorro ya precalculado para cuando ya esté o ya están estarán utilizando el transporte qué aquí pueden ver un poquito más de cerca que se fijan las cuerdas dentro los sendores en también por este hecho las paredes cuando por el relleno de concreto y se conserva mejor el sistema en general y absorción de ruido ruido que están que se hace todo esto con todos estos componentes ya que sí sí todos yo creo estos sonidos cuando van en una en un tren sí y pasa un tren y este sonido muy fuerte tuc 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 y como se produce el ruido de los reiles y ruedas entonces este efecto aquí está tan minimizado que prácticamente no se escucha cómo funciona este transporte os hablo en primera persona porque he estado en el parque tecnológico en charjá cuatro veces he tenido la oportunidad de rodar viajar en el transporte de hilos en la cabina que se llama unibus en el coche y os aseguro que es un placer un placer aquí presentes los y los raíles en la feria de y no trans en berlín en el año 2018 esperamos esperamos que este año también vamos a llegar a esta exposición que está para finales de año que es una exposición muy grande y pero ahí se presentaron cómo son en la vida estos raíles como ven claro en esta imagen es una imagen dibujada pero esto es la cómo se ve en realidad y luego los datos muy importantes que el raíl de hilos es continuó aquí que quiere decir no tiene juntas de expansión por eso cuando estamos hablando del efecto tuc 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 aquí no no va a poder existir porque no Tiene estas juntas donde cuando pasa la rueda, pues, hace este, provoca este sonido. Y es una estructura espacial, ¿sí? Que está, se encuentra en un paso elevado. No se pone sobre el suelo. Tenemos tres tipos de vías, flexible, semiflexible y rígida. Son, por supuesto, tres vías diferentes por sus características en cuanto a forma, cantidad de material y uso. Depende de qué uso van a dar a estos raíles, depende de la vía donde van a instalar, pues, diferentes vías se ofrecen para un transporte ligero, pues, la vía flexible para un transporte que necesita transportar más carga ríel semirígido y para un transporte de mucha carga y para dar más servicio, por supuesto, un carril rígido. Hay datos interesantes, por ejemplo, cuando vemos en el ríel flexible, aquí hay una explicación de cómo funciona, sí, los arcos, los ríeles de hilo, apoyo, pero que dice, no es un análogo de teleférico, porque a veces las personas, y es normal, porque visualmente hemos visto, observado, en muchos puntos turísticos, esquís, estaciones de esquís, las ciudades turísticas, los teleféricos, y visualmente se puede parecer, pero no es nada que comparar, porque hay muchísimas diferencias y decir que es un análogo es totalmente un error, ¿sí? Luego hablaremos de que el uso de ríeles es, tienen una menor resistencia al rodamiento, menor consumo de energía para el movimiento, y por estos ríeles se mueve el transporte de punto A a punto B sin tener que tirarlo como por un cable en caso de teleférico, porque a veces también se lo llaman cabinas de cable o telecable o telecabina, ¿sí? Pues no confundan. Y la durabilidad de estas vías es mayor a cinco o siete veces a una vía normal. Aquí os estoy exponiendo unas fotografías muy importantes, porque me di cuenta, hablando con una asocia, que realmente en los videos no se aprecia tal vez tanto cómo es el raíl en la vida, en realidad. Fíjense, estas son las fotos, como pueden observar, está tomadas en Emiratos Árabes Unidos, la arena, la arena de tecnología. Fíjense, este raíl, yo espero que todos puedan apreciar bien esta imagen, esta foto, cómo es de finito, es como realmente un hilo, ¿sí? Muy fino de tamaño. Fíjense la próxima, por eso se llama la vía flexible, porque está como medio flexionada, sí, un poquito flexionada cuando está coljada en los soportes intermedios. Y solo imagínense que es una vía, una vía que soporta la carga que está de material rodante, que está rodando y no solo el material rodante en sí, sino que con la gente dentro. Esta vía, tan finita, hace tanto trabajo. Ahora vamos a comparar cuando observen los rieles de transporte de ferrocarril que funciona ahora en el mundo, en todos los países y ciudades, yo creo, se puede encontrar, cómo son de gruesos estos raíles por los que están rodando los ferrocarriles. Y fíjense cuánto material tienen que utilizar aquí. ¿Se notan las diferencias? Claro que sí que se notan, es muy difícil no ver las diferencias. Entonces, el ahorro en material es muy, también un factor muy notable, muy especial y muy rebuscado para todos. Cómo ahorrar en material, que es al final un recurso natural que estamos utilizando, sí. Y, como pueden observar, aquí son presentes unas personas de una delegación. Cuando hablamos de esta tecnología, las personas que ni siquiera han podido ver alguna imagen o video, la primera pregunta es que no va a caer este transporte y que la gente no va a tener miedo o ir sobre terreno, sobre suelo, pues no, no hay miedo. Al revés, todo el placer de ir en un transporte de alta seguridad. Y os aseguro que ninguna persona ha saltado o ha salido de este coche con los gritos, ¡Ah, tengo miedo! Sí. Además, las personas que tienen pánico a espacios cerrados, aquí las puertas son de visibilidad, que se puede disfrutar totalmente todo el paisaje por lo que está pasando, por un lado y por otro lado es muy confortable ir con este transporte, que ni siquiera se nota que estáis dentro de alguna cabina que está por encima del suelo, porque los teleféricos, yo los he ido en estos y la verdad que no me han gustado los sentimientos, porque siempre se nota este movimiento, ¿no?, de la cabina. Pues aquí no hay estos movimientos por la seguridad, por cómo está fijada la cabina, la vía. Y aquí, pues, esta imagen pueden ver bien cómo es de arriba el mecanismo de chasis, donde se encuentran, por supuesto, diferentes elementos de coche, pero el elemento aquí más importante es la rueda motor, ¿sí? La rueda motor y la rueda motor es la que tiene un elemento que se llama un sistema de descalilamiento muy importante. Vamos a ver también un tema muy interesante sobre el tipo de, sobre el consumo de energía, alto de consumo de energía, ya conocen muchos que el sistema mundial de protección del medio ambiente, se han ido desarrollando diferentes propuestas para de cómo solucionar el problema de consumo, como de transporte, usando los tipos de combustible tipo petróleo o diésel o gasolina, así, ya como son los elementos nada buenos al final para el medio ambiente, y propusieron o introdujeron, al menos sí que es una campaña muy grande en España, para cambiar el transporte convencional por un transporte de consumo de electroenergía, coches eléctricos. ¿Qué pasó? Pasó que por mucho que estaban trabajando en este sentido no han tenido mucha eficiencia en los sistemas de transporte que se presentaron, pues, utilizando estos coches, porque igualmente la electroenergía que consumen es, el consumo también es muy alto, por hecho, por el hecho de que los coches en general, los que usamos cada día, los usamos cada día en las carreteras, no tienen estas formas y la eficiencia suficiente para ahorrar la electroenergía, porque ellos introducen unos sistemas de electroenergía en cuanto a menor consumo por parte de sistemas de mecanismos, pero no funciona así, igualmente consumen mucho, ya no es ningún secreto que está más que experimentado, estos coches no pueden ir muy lejos. Entonces, ¿qué es lo que yo quería mencionar? Que, por el hecho, y tal como lo entendemos, la llegada de los vehículos eléctricos no ha reducido los problemas, sí, porque el asfalto se derrite, los neumáticos se desgastan, el problema con su eliminación no se ha desferecido de ninguna parte. El precio de los hidratos, carburos y de los combustibles para automóviles ha aumentado significativamente también. Ahora es un tema también muy actual. Entonces, pero en el transporte de hilos, las ruedas de acero se mueven a lo largo de un rail de acero y esto asegura una vida útil más larga y un uso más eficiente de la energía. ¿Entienden las diferencias que cuando usan estos coches que no sean eléctricos, el efecto que hacen ir por el suelo y los gastos de los asfalto mantenidos? Ya saben que el mantenimiento de asfalto también tiene un costo y es un costo que según el país, las condiciones climáticas muy alto, yo sé que en países como yo vivía en Rusia, vivía en Ucrania, allí el pavimento tienen que cambiar o eso, arreglar cada estancia, que son cuatro estancias al año, porque siempre se desgasta. En España yo veo que es menor cuando lo tienen que preparar, pero realmente es siempre un continuo desgasto y cuando es el desgasto, ¿qué pasa? Que al medio ambiente, las sustancias nocivas no se puede evitar, sí o sí. Y es lo que es muy importante saber, en la tecnología de transporte de hilos no hay este tipo de problema, está totalmente eliminado porque son acero y acero que funcionan, si rueda motor de acero y hilo raíles también de acero, pues el desgaste es mucho menor. Y sabemos que el uso de una vía de transporte de hilos y unitsky tiene una garantía de 100 años de uso, 100 años por una vía, imagínense. Entonces, como la conclusión, el uso de rueda de acero da un factor de eficiencia superior al 99,8%, es una eficiencia súper alta. Y comentaremos un poco sobre el sistema de transporte, que realmente lo que está pasando es que la naturaleza artificial de transporte convencial daña al medio ambiente. No, ya lo hemos comentado y lo vamos a repetir porque den, dense cuenta, dense cuenta de los hechos. Los que están funcionando, lo que están provocando los transportes convencionales. Y este discurso hizo Anatoly Yunitsky y escribió un libro con sus conclusiones y cálculos. Y yo a mí también siempre me gusta mencionar esta para reflexionar muy bien. La tecnología de Yuskai, ¿qué solución trae? En 10 años, tan solo 10 años, puede salvar al menos 100 millones de personas de las muertes en las carreteras y al menos a 1.000 millones de la discapacidad. A quien no le da igual la vida de su ser querido, creo que ya puede contar con esta información muy importante porque muchos, yo creo que en cada familia hay una persona que ha sufrido de algún accidente o de diferente grado en la carretera. Alrededor de 1,5 millones de personas mueren en las carreteras del mundo cada año. Incluidas las muertes en hospitales después de accidentes, es más de 10 millones están discapacitados y lesionados. Entonces, imagínense cómo son las magnitudes, cómo, qué podemos hacer todos nosotros los que estamos participando y ayudando a esta empresa a desarrollarse. ¿Qué es lo que podemos hacer? No solo salvar el medio ambiente, sino salvar tantas vidas porque realmente la seguridad de este transporte es tan alto y no tendrán que sufrir de todo lo que están pasando en las carreteras muchas personas. Y cuenta este sistema de transporte con gran resistencia al vandalismo y ataques terroristas. Lamentablemente no podemos no mencionar esta información, es de gran importancia, que la seguridad es ante todo y queremos siempre estar seguros en dónde nos encontramos, por dónde nos movemos, en caso X, qué pasará, pues aquí contamos también con esta protección. Y la ubicación de la estructura a por cierta altura del suelo aumenta la seguridad aproximadamente en 100 veces. Y ya contamos también que es un dato súper, súper, súper importante. No voy a ahora comentar todos estos hechos, pero pueden repasar, leerlos o en la grabación de la presentación. Hoy por los problemas técnicos hemos tenido que tardar un tiempo. Y entonces, pero tengo más cosas que comentarles, voy a avanzar. En cuanto a comparación de Unisky Stream Technologies, de esta tecnología con análogos existentes, ya pueden ver que el sistema que estamos ofreciendo conocer, participar en el proyecto o bien seguir apoyando si ya son los socios, es mucho más eficiente en cuanto a todos los costos y datos estadísticos sobre los gastos de explotación, sobre contaminación del medio ambiente, tasa de accidentes. Los índices están a cero. Entonces, con nuestra decisión podemos llegar a ayudar en muchos aspectos a este mundo bonito que estamos viviendo. ¿Qué ofrece Unisky Stream Technologies en el transporte de pasajeros? Que también no les he comentado hoy, que las velocidades que ofrece la empresa es de 150 hasta 500 kilómetros por hora a hora. Lo que quieren es certificar el transporte y transportar hasta 50.000 pasajeros por hora. Esto fue para otra presentación, pero estos datos también son importantes porque nos preguntan mucho y cómo puede dar, cuánto servicio puede dar la tecnología. Entonces, aquí os estoy compartiendo las páginas principales. Os invito a tomar el screenshot de esta página. Veo que hoy tenemos invitados que se han conectado incluso de Canadá. Ana María Salasbert nos está saludando. Muchísimas gracias, Ana. Estoy transmitiendo desde España y recibiendo los saludos de Canadá, que me encanta sentir estos, 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 internacionales. Os invito a conectarse a nuestro canal de YouTube. El mismo canal que estáis ahora observando. Solo os hace falta suscribirse al canal para recibir las noticias y toda la información que estamos cargando aquí, doblada a español. Lo importante, pueden escanear código QR o buscar a nosotros en las redes. O estáis invitados todos a participar. Nuestro telegram canal en español. Los invitados. Damos mucho también ahí información cada día sobre el proyecto actualizada. Todos bienvenidos. Y no puedo no comentarles que todos y cada uno de vosotros, quien sois, aún no estáis al tanto de información que pueden formar parte de nuestra comunidad internacional, os doy la bienvenida y os invito a todos a pensar sobre esta decisión si aún no la habéis tomado. Porque cualquiera persona puede invertir y cualquiera puede apoyar. No solo con la inversión, sino también como un socio de proyecto por un programa de referidos nuestro. Puede ayudar con apoyar la información para todos los interesados en esta tecnología o tal vez aún no conocen la oportunidad, contarles de la oportunidad. Y ya que el invertir en el proyecto realmente es muy cómodo para todos, para cualquier presupuesto, cualquier persona puede encontrarse aquí con su paquete de inversión y tener su capital asegurado y protegido. Y hay diferentes plazos, planes de inversiones con pagos únicos o bien con planes de inversiones a cinco meses. A cinco meses cada uno está eligiendo cómo le va más cómodo. Contamos con una comunidad de más de seiscientos mil inversores socios de diferentes profesiones, tonos de piel, culturas, idiomas, una multinacionalidad. La verdad que es muy grande. Y son personas de más de doscientos países de todo el mundo. Aquí en esta fotografía me complace mucho demostrarla que la tomamos en Emiratos Árabes Unidos en otoño pasado en el parque. Como pueden observar aquí ya la foto real de todas las personas reales que están participando en el proyecto. Si se fijan muy bien, pues aquí ya pueden ver que sí, que son de diferentes tonos de piel. De diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, por los gorros que llevan, por ejemplo, sí. Es multinacionalidad que aquí tenemos, multiculturalidad. Y todos están bienvenidos. Si no saben cómo aquí, pues los socios de Vietnam, mírense este equipo tan bonito en la Casa Ecológica. Si no saben, hoy, otra vez, otra vez con los socios, no me acordaba de esta fotografía. Nuestro club de entrenadores, que es del proyecto que estamos desarrollando para la plataforma de educación. Como os he comentado pronto, esperamos que se la lanzan poco a poco. Todo lo vamos haciendo con las manos de los socios. Por lo tanto, tenemos esta iniciativa promovida por el mismo miembro del comité directivo, Alexei Suhodoyev. Nos está, se inició esta iniciativa y nosotros la decidimos apoyar y desarrollarla. Y ahí estamos, pues, el equipo que estábamos aprendiendo. Yo recibí un certificado por eso. Como una coach o entrenadora certificada de Discover Community, que pronto espero vamos a contar con las primeras formaciones. Todos los que se interesan en ser socios de nuestro proyecto, os estoy invitando con todo mi corazón. Estoy segura que cada uno se encontrará aquí, su puesto, encontrará su por qué y para qué. Y tan solo registrarse, muy fácil y de enterar la información. Os estamos ayudando los socios, asesores personales. Si tenéis alguna persona que os haya contactado con la información sobre el proyecto, diríjense a esta persona para mayor información. Y sin falta os echar a la mano con todo lo que conozca del proyecto, cómo son los beneficios para los socios, cómo son beneficios para los socios activos, para los inversores, para los que están participando por el programa de referidos. Asesórense. Y estoy segura que os gustará mucho la información y vamos a colaborar por muchos años. Como la conclusión y para cerrar esta presentación, os estoy invitando a pensar en realidad el futuro. Porque el proyecto nuestro está destinado para cambiar el futuro, no solo de cada uno de nosotros como inversores en plan económico, sino también cambiar el futuro para todo el mundo, para todos los que nos están rodeando. Entonces, vuestra decisión es sobre el futuro para vosotros, para la gente que os rodea y para el hogar nuestro que se llama Planeta Tierra. Aquí tenéis mi email, por favor, escribirme los que quieren, con mucho gusto, os responderé las cartas aquí en la presentación o bien en la conversación, todos invitados. Ahora me queda nada más ver el chat, si tenéis preguntas, con mucho gusto, os responderé las preguntas. Voy a confirmar si hay algo en YouTube. En YouTube no hay preguntas, voy a revisar si hay preguntas por la plataforma, si hay alguien aquí. En la plataforma no veo, no veo ninguna preguntas. Entonces, si es así, lo que me queda es despedirse de todos vosotros, nos vemos la semana que viene. La semana que viene os espero y espero que van a, vamos a empezar la presentación en la hora punta, indicada en el horario, hoy por los problemas técnicos, no hemos podido comenzar en tiempo indicado. La semana que viene, con mucho gusto, me encuentro aquí mismo con todos vosotros. Desde el fondo de mi corazón, nosotros, un saludo grande y abrazo. Hasta próxima. Hasta próxima.